El mundo de las revistas turcas vuelve a temblar con noticias que parecen bombas. La relación de Kerem Bursin y Melisa Sabanc finalmente se reveló oficialmente con el anillo en el dedo. La pareja, de quienes se rumoreaba que estaban juntos desde hace un tiempo, logró llamar la atención eligiendo la forma más significativa de anunciar su amor. De hecho, el amor de Kerem Bursin y Melisa Sabanc estaba fuera de la vista, pero también a la vista. Al final, ese anillo en los dedos de la pareja se convirtió en un símbolo de todo. Este anillo fue una señal de que su relación se había hecho oficial y la pareja ahora anunció su relación al mundo entero. Kerem Bursin tiene una famosa carrera como actriz y Melisa Sabanc es un nombre que se ha hecho un nombre en el mundo de los negocios. Sin embargo, el vínculo entre los dos surge no solo de su existencia en un mundo común, sino también de sus profundos vínculos entre sí. Si bien el anillo se ha convertido en un símbolo de este vínculo, las relaciones de la pareja son observadas con curiosidad por sus seguidores en las redes sociales. Este amor que surgió con el anillo puede describirse como el comienzo de una nueva era en la vida de la pareja. En este vídeo examinaremos en profundidad la relación de Kerem y Melisa, el incidente del anillo, cómo se conoció la pareja y los hechos detrás de su amor. Al compartir contigo este momento especial suyo, incluiremos cada detalle de su amor, desde como empezó hasta sus reflejos en las redes sociales. Este amor que Kerem y Melisa anunciaron al mundo entero con el anillo en el dedo, generó una gran expectación. Entonces, este anillo es solo un símbolo o una señal de que su relación se ha vuelto más seria. Encontremos juntos la respuesta a esta pregunta. Kerem Bursin y Melisa Saban se han convertido en una de las parejas más comentadas de los últimos años. Desde el inicio de su relación, el amor, respeto y devoción que la pareja sentía el uno por el otro aumentó día a día, creando una historia oculta a la vista pero seguida con curiosidad por todos. Si bien Melisa Saban que era un hombre importante en el mundo empresarial, Kerem Bursin había llegado a un punto importante en su carrera como actor. Si bien personas de dos mundos diferentes se unieron y experimentaron este gran amor, se hizo cada vez más imposible que su relación permaneciera en secreto con el tiempo. ¿Cómo se conocieron por primera vez? ¿Cómo empezó su amor? Muchas personas se hicieron estas preguntas. Los acontecimientos que experimentó la pareja después de conocerse, el interés y la confianza que sentían el uno por el otro, se convirtieron en una relación con el tiempo. El entusiasmo de Kerem y Melisa por su primer encuentro y su amor mutuo sentaron las bases de su relación. Sin embargo, lo más llamativo de este amor fue porque su relación tuvo que permanecer tan secreta. Las familias y círculos sociales de ambas partes ya conocían esta relación, pero la pareja esperó el momento adecuado para anunciar esta relación al mundo exterior. Este es el momento adecuado con el anillo en el dedo. Este anillo significó que Kerem y Melisa ahora habían aceptado y formalizado su relación en todos los aspectos. La declaración de amor de la pareja de esta manera generó un gran impacto en el mundo de las revistas. El anillo se utiliza desde hace muchos años como símbolo de amor y compromiso. Sin embargo, el anillo en los dedos de Kerem Bursin y Melisa Sabanc no es solo un adorno, también es la prueba más contundente de que su relación es oficial y de que esta relación es seria. Entonces, ¿cuáles son los sentimientos detrás de Kerem y Melisa usando este anillo? Al principio surgieron especulaciones sobre si el anillo era un anillo de compromiso. Pero cuando la pareja decidió compartir su relación más libremente, este anillo adquirió un significado. Llevar el anillo se convirtió en un símbolo de lo fuerte que era la relación de la pareja y de que habían dado un paso importante hacia la construcción de una vida juntos. En este episodio examinaremos en profundidad el papel del anillo en la relación de Kerem y Melisa y el significado de este anillo. También exploraremos cómo el anillo transformó la relación de pareja y cómo anunciaron su amor al público. Además de que el anillo tiene un significado especial, también podemos decir que marca un periodo en el que su amor se profundiza y su sentido de confianza se fortalece. Gracias. 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 Gracias.